Una tremenda actividad deportiva se está desarrollando en el Parque de la Calle O'Higgins el día de hoy, en donde cuentan con más de tres establecimientos de nuestra comuna quienes están participando con un convenio con la Fundación Comunidad Creciendo Juntos a cargo del ex futbolista profesional Manuel Leira, entre otros profesionales como Rodolfo Madrid quienes están siendo parte de esta tremenda actividad deportiva. Vamos a comenzar con los encargados de esta actividad que nos van a comentar un poco sobre lo que se desarrolla para la comuna. Así es, bueno, lo estamos haciendo en varias comunas, la verdad que para nosotros es un orgullo poder participar acá en Buin. En un inicio van a ser cinco establecimientos, pero la verdad que queremos hacerlo a través de los 14, 15 colegios que existen acá. Sabemos que es un desafío muy grande, pero creemos que por nuestra experiencia que vamos a hacer un muy gran trabajo ustedes lo pudieron ver acá, nuestra metodología se basa en educar a través del fútbol, a través del deporte en este caso no solamente hacemos fútbol, hacemos mucho deporte, pero la importancia de entregar la educación, el niño, el vínculo que es súper importante y bueno, tú lo viste. La verdad que ustedes tienen las imágenes, nosotros estamos muy contentos, muy también, muy esperanzados de que se viene un buen futuro para los jóvenes de Buin. ¿Por qué te lo digo un buen futuro? Nosotros, la idea también es acá rescatar a niños que tengan un potencial y poder vincularlo a un club deportivo. Ya tenemos varios jugadores jugando y participando en cadetes de varios clubes, así que qué mejor que nosotros poder llevarlo a ellos a cumplir sus sueños. Sí, bueno, hoy día hemos querido dar acá, inicio a este tremendo convenio que hemos firmado con la corporación y con la fundación de Manuel Neira, ¿ya? Donde principalmente buscamos hacer un trabajo en cinco establecimientos que vamos a partir ahora para trabajar todo lo que es la problemática del bullying, sociabilizar en buenas prácticas, lo que son las prácticas deportivas y de fútbol principalmente. Así que hoy día ya les dimos la partida a este tremendo proyecto que de aquí vamos a estar trabajando de aquí a fin de año. Así que felices por que en nuestros colegios municipales estemos abordando temas tan importantes como es el bullying, como la violencia que queremos erradicar de todos nuestros establecimientos. Ahí estamos conociendo un poco sobre la actividad que se está desarrollando el día de hoy y que se va a estar desarrollando con distintos establecimientos de nuestra comuna. Palabras del alcalde Miguel Araya Lobos y palabras del ex futbolista profesional Manuel Neira para que se preparen los distintos alumnos de nuestra comuna para que sean parte de la actividad física y el deporte.